buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de training for everyone donde vamos a analizar la plataforma ganancias deportivas fuimos analizando en el pasado otras plataformas y esta es una que vienen pidiéndose mucho vamos a explicar los puntos a favor y puntos negativos al menos en mi opinión y acuérdense que esto es una opinión cada uno tiene que mirar escuchar todas las campanas hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones voy a hacer mi opinión al respecto bueno vamos a la web ganancias deportivas que nos dice acá tiene un jugador ahí viendo que está ganando y dice eleve su estrategia de ganancia a un nivel superior entonces vamos para adelante dice que nos prometen pronósticos a tu celular es una plataforma internacional de nivel mundial dice que nos permiten retirar en cualquier momento esto vamos a verlo si es así o no y que tiene una parte de crecimiento por así decirlo de referidos y demás te explica de qué se de la empresa algunos puntos a favor y demás y acá vamos a que básicamente nos genera ingresos diarios y es una plataforma fácil de utilizar y fácil de entender que más nos dice que fácil registrarse haces un depósito y ya estás disfrutando de las ganancias es lo que nos pregona la web en primera instancia bueno que cuál es la inversión que uno puede hacer el monto mínimo es dependiendo de qué planes uno quiere elegir y demás pero uno decide poner una plata en esta en esta plataforma y después va a generar ese supuesto interés constante y compuesto a lo largo de los tiempos y acá nos habla con un cartel gigante de que vos podés ser generar afiliados que es un afiliado metes a tu primo a tu amigo a tu compañero de trabajo y te van dando beneficios por así decirlo te dan 20 euros después si vos tenés gente abajo te empiezan a dar un porcentaje de la plata que está abajo tuyo de la plata que ponen los afiliados tuyos entonces vamos a ver si esto puede llegar a dar un indicio de que puede ser una estafa piramidal un esquema ponzi y acá te habla sobre los bonos que te dan mucho foco por hacer crecer tu equipo de referidos y demás y otro dato que también llama un poco la atención que el único método de pago que aceptan es bitcoin acá habla sobre contáctenos y listo se terminó la plataforma y esto es lo que nos mueve un poco a a meternos entonces por ejemplo vamos a simular acá si vos pones 100 dólares dice que te da por mes 20 euros estos son 100 euros te dice que te dan 20 euros mensuales te están prometiendo una ganancia de un 20% mensual en euros que es una ganancia en mi opinión y en la mayoría de las personas que están en el mundo de las finanzas que es un interés exorbitante es una ganancia fuera de lo común muy elevada esto es lo que obviamente llama la atención a todos y por eso es que la mayoría de la gente se mete porque porque decís van buenísimo pongo mil euros y gano 200 euros mensuales es buenísimo mucha gente lamentablemente en argentina gana menos que esto mensualmente como un sueldo por trabajar todos los días entonces dice invierto mil euros y por todos los meses ya puedo vivir esto entonces esto es lo que no dice la web no hay más información fíjense que los links no funcionan van todos a la misma si yo quiero ir a la página de facebook no me llevo a ningún lado si quiero el twitter no me anda el instagram tampoco canal de youtube tampoco quiero cambiar de idioma tampoco funciona voy para abajo y empiezo a ver esta plataforma está regulada en algún país estaba anotada en algún en un país en particular no me cuenta nada que no hay ningún riesgo a considerar esto es una de las primeras alarmas que yo veo porque porque cuando hablamos de inversiones siempre existen riesgos y acá solamente nos hablan de la parte positiva de que vamos a ganar 20 euros supuestamente por mes si invertimos 100 euros como capital inicial si uno empieza a averiguar el monto el plazo mínimo que uno tiene que esperar para poder hacer un retiro son 6 meses eso también es otra alerta que uno tiene que tener en cuenta porque porque no es que uno puede meter su mes gana 20 euros y se retira no tiene que estar un plazo mínimo de 6 meses para poder pedir un retiro otro punto a considerar después que más decimos para esta ganancia que pasaría si los dueños de ganancias deportivas invierten 100.000 euros en su propio sistema vamos a una calculadora de interés compuesto que lo pueden calcular ustedes mismos acá que dice bueno imagínense que ustedes son los dueños de ganancias deportivas y tienen 100.000 euros ustedes irán a pero 100.000 euros es un montón de capital difiero 100.000 euros salve una propiedad no muy cara en Buenos Aires o sea que hay propiedades casas mucho más caras que esto es un capital muy bajo si estamos hablando de una empresa que es internacional y demás incluso si vos querés gastar en marketing y demás vas a gastar mucho más que esto si querés hacer crecer una empresa y demás tienen 100.000 euros no bueno la tasa de interés esto es acá dice anual pero vamos a poner la tasa de interés mensual y acá vamos a poner 12 años porque estamos hablando de que son 12 meses lo que yo quiero calcular es cuánto ganaría el dueño de ganancias deportivas y pondría 100.000 euros a trabajar en su propio sistema de ganancias deportivas bueno cuánto ganaría en un año ganaría o sea el capital final sería de 891.000 euros o sea que estaría teniendo un interés total de un 791% es una locura ¿por qué? porque estaría multiplicando por 8 casi su propio capital ¿a qué voy con esto? que si vos realmente tenés un sistema que da este tipo de ganancias y es mantenible en el tiempo ponés tu propio capital y bueno y si no tenés capital ¿qué haces? porque uno dirá ah pero en realidad ellos quieren hacer crecer el negocio bueno ¿qué podés hacer? es ir a un banco mundial cualquier banco pedir un crédito y la tasa de interés anual de cualquier banco internacional no supera los 10% el 10% de interés anual no estamos hablando de Argentina estamos hablando de un banco en Europa un banco en Estados Unidos si uno va y pide un préstamo las tasas de interés a nivel mundial están muy bajas entonces ¿a qué voy con esto? en vez de regalarte a vos un 20% mensual ¿qué podés hacer? si sos el dueño PAS pedís un préstamo la plata que sea para hacer crecer tu negocio le pagas al banco 10% anual estamos hablando ¿eh? no 20% mensual no sé si me siguen esta empresa te están dando a vos un 20% mensual ¿qué quiere decir? que ellos realmente deberían estar ganando más que eso porque si no ¿para qué lo hacen? si solamente lo que ganan te lo dan a vos no tenían ninguna ganancia la gracia es que ellos deberían estar ganando más que un 20% mensual entonces sé que es rebuscado el razonamiento pero ¿a qué voy con esto? es que si tienen la plata la multiplican por 7 o por 8 en un solo año y si no tienen la plata pueden ir a cualquier banco pedir cualquier préstamo la invierten en su propio sistema y podrían hacerse millonarios en menos de un año entonces ¿a qué voy con esto? es la primer señal de alerta de que digo esta ganancia es extremadamente elevada y nunca te hablan de ningún riesgo ¿cuál es mi opinión? ya se empezarán a dar cuenta que mi opinión es muy negativa en relación a esta plataforma ¿por qué? porque vamos a ver algunos puntos más importantes es que no me cierran por ningún lado ganancia asegurada nunca en el mundo de las inversiones se pueden asegurar ganancias uno puede ser muy bueno invirtiendo pero uno nunca sabe las condiciones del mercado lo que va a pasar y acá estamos hablando de apuestas de apuestas deportivas entonces peor todavía ¿por qué? porque siempre hay un componente de azar un componente que no podemos prever entonces prometer rendimientos asegurados es una palabra muy peligrosa y uno dirá ah pero ellos porque ya tienen la vaca atada y ya saben a qué cosas van a ganar qué cosas van a salir bueno perfecto te lo dejo hasta ahí pero a mí me da una mala espina por así decirlo ahora ya hablamos de la web la web es muy básica para decir que es una empresa que puede generar millones o miles este diseño de web la web de Train for Everyone está mejor diseñada tiene mucho más hiperlink muchas cosas más relacionadas fíjense que la web no es más ni menos que una landing page es una sola hoja no se puede ir a ningún lado ya está termina la web esta es toda la información que existe ¿qué más? si empezamos a averiguar acá la comisión la autoridad italiana para la vigilancia del mercado financiero ya prohibió a la web ganancias deportivas porque dice acá que maneja porque ilegalmente ofrece servicios financieros eso es lo que está diciendo la autoridad italiana en relación a las finanzas está hablando de ganancias deportivas también está hablando de Mind Capital que lo realizamos en otro video la está prohibiendo por así decirlo ¿por qué? porque está ofreciendo de manera ilegal sin estar registrados servicios financieros a la población italiana lo mismo acá habla el mundo belga donde saca también una notificación de que nombra también a ganancias deportivas como una plataforma que la por así decirlo la denuncia por ser quizá ofrecer servicios financieros no regulados entonces cuidado con eso ténganlo en cuenta es un dato más también a considerar y cuando vamos para acá también lo que les quería contar es que ustedes dirán no, esperá, pero a mí me lo recomendó mi primo a mí me lo recomendó alguien que yo conozco y confío bueno, fíjate realmente si esa persona que te está recomendando ¿por qué te lo está recomendando? ¿te está pasando su link de afiliado o no? si están viendo un video de YouTube que no sea este y que le está hablando solamente las cosas positivas de la plataforma ¿te está dejando abajo el link de afiliado? quizá esa persona lo que está buscando directa o indirectamente es ganar dinero ¿por qué? porque cuanto más gente mete al sistema más plata va a ganar por referido entonces son puntos que uno puede analizar y puede tener en cuenta así que vimos países más desarrollados que el nuestro como puede ser Bélgica o Italia ya levantaron la voz diciendo que no están regulados acuérdense que esta plataforma no está registrada en ningún país no está regulada en ningún país entonces si desaparece mañana y vos vas a querer reclamar no puedes reclamar a nadie ¿por qué? porque ya te avisaron que esta plataforma no estaba regulada por ningún país acuérdense que las plataformas para captar fondos e invertir fondos tienen que estar regulada en algún país ni hablar en Argentina tampoco está regulada e incluso hay una fiscalía en Argentina que empezó a una investigación ¿por qué? porque viene creciendo mucho la cantidad de usuarios que existen argentinos en esta plataforma y empiezan a ver si esto puede ser real o no ¿qué más les quería contar? básicamente esos eran los puntos que yo quería mencionar ¿cuál es mi opinión al respecto? acuérdense que es una opinión yo me mantendría alejado de este tipo de plataformas ya sea Mind Capital Arbitar ganancias deportivas si quieren que analicemos otra en algún futuro pueden dejarlo en los comentarios y con gusto mirá analizaré buscar información y daré mi opinión al respecto ¿por qué? hay que mantenerse alejado al menos en mi opinión porque el riesgo puede ser ilimitado uno puede perder todo el capital no podés quejarte con nadie está muy bueno ganar un 20% mensual no lo niego estaría buenísimo que esto existiera ¿por qué? porque pones la plata no haces nada y todos los meses cobras un 20% de lo que vos invertiste es excelente pero eso no existe ni invirtiendo en acciones de Estados Unidos estos rendimientos son estrambóticamente elevados y todo eso que fuimos viendo son alertas de que estos sistemas de referidos que no estén regulados que otros países más desarrollados o más serios por así decirlo levantaron bloqueos o denuncias a las plataformas cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera si ustedes están felices en la plataforma ojalá que esto nunca se caiga y que siga funcionando pero en mi opinión esto será cuestión de tiempo de quizá se termine o se termine el sistema ¿cómo funciona un sistema piramidal? mientras ingrese gente nueva a la plataforma la plataforma puede seguir funcionando ¿por qué? porque utiliza los fondos que ingresan a la plataforma para dar las ganancias a los que ya están adentro entonces de esa manera están contentos los de adentro y básicamente sirve de publicidad para que sigan reclutando a nuevas personas así que acá terminamos el video bastante cortito explicando a menos mi opinión en relación a esta plataforma opinen que qué opinan sobre esta plataforma invertirían están adentro tienen ganancias retiraron quieren que realicemos otra plataforma en el futuro acuérdense si llegaron a este punto en el video suscribirse ya somos 87.000 suscriptores uno de los canales de YouTube más grandes de Argentina pueden suscribirse es gratuito pueden unirse de manera gratuita también al grupo de Facebook que somos más de 30.000 inversores que nos llevamos todos los días pueden seguirnos en Instagram y obviamente si alguno quiere aprender a invertir de manera real y práctica y didáctica con distintas herramientas como puede ser análisis técnico fundamental intradidaria y demás puede visitar la web Dream for Everyone donde hay cursos online en vivo que han salido todos los meses hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!